El famoso merenguero Toño Rosario otra vez visitó Denver, Colorado, pero esta vez amenizó el concierto en víspera de la Independencia de la República Dominicana. El Club Arriba fue el lugar donde dominicanos y latinos de diferentes nacionalidades asistieron para deleitarse primeramente de la buena música de los lunáticos, quienes como siempre toman la gran responsabilidad de prender a la audiencia. ¡Viva! 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 Luego hizo su salida a triunfar el personaje que todos esperaban, el Cuquito, con sus trenzas que lo caracterizan, sus uñas pintadas de negro y una vestimenta que solo a él se le puede ver, se montó sobre el escenario y comenzó a bombardear el lugar de éxitos tras éxitos. Luego de una noche acalorada del ambiente merenguero de Toño Rosario, los dominicanos continuaron la celebración el día domingo, en el Blue Ice. Aquí los festejos tomaron otro concepto, ya que los asistentes se deleitaron de la comida típica de la República Dominicana. Además se realizaron presentaciones de las diferentes escuelas de baile en Colorado. como también se galardonó a los dominicanos más sobresalientes del estado. Una jornada larga pero muy entretenida fue la celebración de la Independencia Dominicana 2011.